Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía. Continuamos con entrevistas para hablar acerca de estos 213 años de la gesta libertaria de la paz. Hay que celebrar para conocer detalles de esto y específicamente en la ciudad de La Paz. Vamos a saludar en esta mañana al concejal Pierre Chahín que está con nosotros. Concejal, un gusto saludarlo. Milton Guzmán desde Estudios. El gusto es mío, estimado Milton. Muy buenos días a toda la audiencia de ustedes. Y es un gusto siempre estarlo. Muchísimas gracias. Y revisando un poco previo a la entrevista, encontré que el alcalde Iban Arias ha anunciado 158 actividades para este mes de julio. Pero revisaba y entraba un poco más y las actividades que se van a realizar son el chairo más grande del mundo, que es como se ha denominado, el encendido de una TEA, el concurso de disfraces que se va a desarrollar, actividades culturales. Entonces, concejal, ¿hay obras para La Paz? Porque en la revisión que he realizado no encuentro obras para nuestra ciudad. Gracias al cuidado de algunos murales. Además, nuestro alcalde, yo no sé qué estará pensando. Yo lamento mucho que no hay obras para La Paz. No solo yo, lamentamos todo el pueblo paseño, porque a veces habla de mil obras, habla de muchas fiestas que vemos que realmente le encantan las fiestas al alcalde. A todos le encantan las fiestas, pero no en época de epidemia, no en época donde está creciendo el COVID. Barbenas en lugar de una es dos, y los anota como obras. Cantantes en lugar de un grupo de cantantes trae 20. Para eso hay plata. Usted se ha dado cuenta que para fiestas siempre hay plata. Para pintar los colores de su partido siempre hay plata de su organización. Tapar un agujero en la calle, arreglar un colegio, un centro de educación, habilitar dos, tres centros, aunque sea de salud, solo porque están parados, porque falta de limpieza nada más, para eso no hay plata. Así ha estado el alcalde. Lamentablemente, eso ha sido una decisión de los paseños. Esperemos que al futuro los paseños, más allá, eso es una crítica, que yo lo hago de corazón, porque aquí la votación vino en contra del MAS. No vino quién es el alcalde que está ganando. Y esto lo han hecho los últimos 15 años que hemos ganado los paseños. Alcaldes, como está pasando hoy. Gestiones, como está pasando hoy. Fíjese dos verbenas, ¿no? Fíjese la concentración de gente en época donde está creciendo el COVID. ¿Y qué nos va a decir mañana el alcalde? Está creciendo el COVID. Encapsulamiento, cierre de negocios, restricciones. Pero que no haga verbenas y que no haga lo otro. Empezaremos a cuidarnos salud, ya que viene, como dijeron, la quinta ola, para mantener la economía de nuestra ciudad creciendo. Entonces deberíamos cuidando. ¿Dónde están las medidas de bioseguridad? ¿Qué le llama el alcalde? No la hay tampoco. Entonces no hay obras, no hay cuidado, la salud, no hay nada. Hay fiestas. Y eso al alcalde se dice mil, créeme, dos mil fiestas, yo lo creo. En eso sí cumple el alcalde. Concejal, ¿alguna obra grande o mediana que pueda tener la ciudad de La Paz se ha anunciado? Tenemos, creo que la última que se entregó ha sido el viaducto de la Belisario Salinas, que es producto de una gestión anterior, lo decía, pero que más que beneficios ha traído problemas y dolor de cabeza para el transporte paseño. Pero, ¿hay alguna obra, por lo menos mediana, que podamos mencionar para La Paz? Ninguna, ninguna. Y te quiero decir, señor Milton, una cosa muy importante. Nosotros los paseños no pedimos mucho. Nosotros pedimos que nos solucionen los problemas del día a día. Digamos, en lugar de hacer un puente gigante de 14, 15 millones de dólares, podríamos hacer 20 o 30 paso a desnivel, que ayuda mucho al tráfico, en lugar de que pareciéramos La Paz, fabricamos los semáforos. En cada esquina, poco más, a los dormitorios y a los baños ponen semáforos para entrar. Entonces, los paseños no pedimos mucho, pedimos seguridad. ¿En qué ha trabajado la alcaldía en medidas de seguridad? En nuestra juventud, para que estén seguros cuando salgan de noche, o nuestra gente mayores de edad, nada. ¿En qué ha trabajado el alcalde en materia de salud? Nada. ¿En qué ha trabajado el alcalde en materia de educación? Nada. Lamentablemente, no solamente nosotros pedimos obras como paseños, tenemos el día a día también. Y ahí es donde debería estar la alcaldía poniéndolo, hombre, dando gestión, haciendo gestión, en los trámites que están en la alcaldía. Fíjese, el perdonazo lo ha frenado el alcalde seis meses y no lo implementó nunca una ley publicada. Entonces, ¿cómo ayuda a los paseños el alcalde? Aumentando los impuestos, generando más fiestas. Para hacer fiestas, eso cualquiera lo puede hacer. Ahora que el alcalde es un poco más fiestero que la gente común, entendemos también. Y la gran obra que ha hecho el alcalde para la Ciudad de La Paz, nuestro gran alcalde que ha llegado ya tiene un año y pico, ha sido el gran bloqueador de la Ciudad de La Paz. Justo las dos marchas, los dos bloqueos más grandes que tuvo la Ciudad de La Paz eran encabezados por el alcalde por instrucciones de la política de la derecha que venía desde el oriente. Entonces, tampoco nosotros pedimos mucho. Nosotros, de verdad, como paseños, queremos soluciones a problemas día a día. Ya no queremos que nos traigan ni la luna ni Marte a la tierra. No, no, no lo pedimos. Consejero. Queremos vivir de verdad en paz en La Paz. Bueno, hablemos de temas económicos. ¿Cómo está económicamente la Ciudad de La Paz? En una de las últimas declaraciones que ha realizado el secretario ejecutivo del municipio de La Paz, dice, estamos comenzando con la reactivación económica y la primera actividad que hemos desarrollado para este objetivo, dice, y se cuelga, es la fiesta mayor de los Andes, el gran poder. Más allá del gran poder, ¿hay algo que se esté haciendo para la reactivación económica o no? ¿Y cómo está económicamente también el municipio? Mire, el alcalde llegó a la alcaldía declarando que hubo un déficit de 550 millones de bolivianos que desaparecieron, aparte de estos 120 millones de bolivianos. En la última declaración que hizo el alcalde, supuestamente rendimiento de cuentas, donde había unos 120, 130 personas que son empleados de la alcaldía, que lo ha hecho vía Zoom, nunca fue al consejo con los números reales porque nunca lo quiso. Y cada vez que le invitamos al consejo, y tiene la obligación de hacerlo rendir cuentas ante el consejo. Entonces apareció que supuestamente debían un déficit de 900 millones. Y en la última aparición, una semana después, dijo que hay un déficit de 1.140 millones. Quiere decir que el señor alcalde queda cada mes en la alcaldía, cada mes nos está costando alrededor de 80 millones a 90 millones de bolivianos de déficit. A este paso, si el alcalde sigue haciendo lo que está haciendo, créeme que los números que está manejando no van a tardar los cinco años para declararnos sin quiebra. Hasta el fin de este año, nosotros ya estamos sin quiebra. Y vamos a ver su presupuesto. ¿En qué se está basando él? Sale el señor Navarro, que ha quebrado, que era ministro de Tesoro, para decir que tenemos mucho dinero y por eso se está prestando dinero. Él se está dedicando a prestarse el dinero. Y ¿sabe para qué? 20 millones en plantas, muros de contención en lugares donde no tenemos ni planimetría, solo hay peleas ahí de loteadores, como que estaríamos apoyando a los loteadores para que vendan mejor sus terrenos. A eso se dedica la alcaldía. Y cuando nosotros, nosotros digo como consejo, porque yo soy relator de esas leyes, nosotros sí estamos regalando a la paz. Estamos alargando, esa es una buena noticia, el perdonazo. Hasta el 31 de diciembre ya fue aprobado en las dos comisiones, económica y mi comisión también, para el 31 de diciembre de este año, para que los pasinos sigan pagando, que están ahorrando en centavo, en centavo. Así son cumplidos los pasinos para pagar sus impuestos. La segunda, la ley de regularización que el mismo alcalde y la alcaldía dijeron que va a generar un poco más que 100 millones, estimado Milton. Nosotros hemos decidido y se ha sido aprobada, está en la comisión, también va a pasar al pleno, esperemos que haya gente que apoye, porque somos la bancada minoritaria. En ese caso, 40 millones que va en la educación y 60 millones a salud. Y eso creemos que la educación, la salud, eso es lo más importante para nuestra gente. Y estamos trabajando en algunas leyes, la modificación de la ley de suelo, para que nuestros constructores ya dejen de irse de La Paz e invertir en el interior para que vuelvan. Eso espero que se acabe hasta el fin de año, porque eso es una ley un poco complicada. Y dejemos de ver así edificios de 30, 40, 50 pisos, y al lado 20 o 10. Entonces, no sabemos cuáles son las preferencias que les dan unos a otros. En eso estamos trabajando ya como consejo. Ya para ir cerrando esta entrevista, y la gente también nos escribe a nuestra línea de WhatsApp, ¿qué pasa con el tema de los Puma Catar? Y si bien la gente sabe que es un medio de transporte que está subvencionado, genera mucho beneficio y ha tenido mucho encuentro con el paseño. Sin embargo, creo que hay más de 60 buses parados en el Parque Urbano Central ya hace mucho tiempo, y aún no se define qué hacer con ellos. Y la gente requiere de este transporte. Será subvencionado, tendrá sus problemas, pero la gente ha adquirido una buena relación con este medio de transporte. ¿Qué está pasando con los Puma Catar y Cortito, por favor, concejal? Primero, la alcaldía no se dedica a hacer negocios, por eso subvencionado no es subvencionado, porque no son unidades de negocios. Cuando dice subvencionado, sería una unidad de negocios, estimado Milton. La alcaldía recibe impuestos de los paseños y tiene que dar servicios a cambio de esto. Y por lo tanto, esta palabra subvencionado solo justifica el día de mañana parquear y guardar 60 buses que han costado millones de dólares a los paseños. Creemos que nosotros, él ya sacó un comunicado al alcalde diciendo que iba a pintarlos otro color. Después, para corregirlos, sacó otro comunicado diciendo que quiere hacer una alianza con un sindicato que creo que es aliado, sindicato de transporte aliado con el alcalde en las elecciones. Entonces, lo quiere pasarlo a empresas privadas también. Nosotros, como bancario del MAS, rechazamos totalmente esto. Nosotros no vemos que debe haber unidades que generan dinero. Nosotros vemos que la plata que paga el paseño tiene que encontrar al cambio de estos servicios. Entonces, por eso pagamos nosotros nuestros inmuebles tan altos, los impuestos. Por eso nuestro catastro es tan caro. Los paseños cumplen. Entonces, aquí la alcaldía solo es una excusa cuando dice es un servicio subvencionado. Nosotros, vuelvo a repetir, ninguna alcaldía del mundo genera negocios. No somos unidades de negocio. Entonces, por lo tanto, a cambio de que el paseño está pagando, cumpliendo con su alcaldía, espera que la alcaldía le da este servicio, como muchos servicios más debería dar. Eso es una excusa para el que el alcalde parece que tiene algunos aliados de él dentro del sindicato. Parece de transporte que se le quiere entregar los Pumas. Nosotros ya como bancario del MAS hemos aclarado que esto no aceptamos, no estamos de acuerdo. Y por lo tanto, vamos a luchar hasta lo último para no permitir esto, sino para que siga siendo un servicio de cinco estrellas en favor de los paseños. Concejal, el tiempo se nos ha terminado. Los temas son varios, sin duda alguna. Pero de todos modos, creo que tenemos que tomarlo de la mejor manera. Estamos cerca al aniversario de la paz y hay que seguir trabajando por mejorar nuestra ciudad y nuestro departamento. Muchísimas gracias, concejal. Muchas gracias, Milton. Es un gusto estar con ustedes, como siempre. Y agradecerles como medios que nos están dando esos espacios para poder informar a los paseños, a los polivianos en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Ha estado con nosotros el concejal paseño, Pierre Chahín, haciendo referencia que lamentablemente, dice él, no hay obras ni medianas ni grandes para la ciudad de La Paz para este 16 de julio. Y ya levantan alerta desde la bancada del Movimiento al Socialismo, porque los buses Puma-Cataris estarían tratando de entregar a un sindicato de transportes. Y no se va a permitir esto, lo ha dado a conocer el concejal Pierre Chahín. Esperemos que todo sea para bien de los paseños, que es lo más importante. Siete de la mañana, 48 minutos. Nueva pausa. Ya volvemos con más.